Y nada, como comenzar la semana con una buena receta. Ustedes ya saben qué van a hacer de almuerzo. Pues les tenemos una idea deliciosa que no se pueden perder porque va a ser fácil, diferente y yo creo que a todo el mundo le gusta. Vamos con eso a la fija. Estoy con Henry que viene de Merck Orgánico y nos va a preparar una pasta. Y les voy a decir cómo se llama porque me la aprendí. Tagliatelle, Iganberry. ¿Sí o no? Sí, así es. Tagliatelle, Iganberry. Bueno, eso palabras más o palabras menos, Henry. Es una pastica con unos espaguetis planos, que es el tagliatelle, y es a las gambas. A las gambas, tal cual. Es una receta bastante rápida, muy sencilla. Lo hacemos nada más con cinco ingredientes, básicamente. Nos recorta el tiempo de preparación en casa. Simplemente una pasta fresca, tiene una cocción de minuto 30, dos minutos máximo, y la preparación de los ingredientes no demora más de dos minutos. Esa es verdadera cocina rápida. Me encanta porque yo creo que muchas veces creemos que la cocina, para que sea buena cocina, tiene que llevarse horas uno ahí metido y mentiras. Vamos a ver a continuación entonces los ingredientes que necesitamos, que todos, por supuesto, los vamos a conseguir en Merck Orgánico. Entonces, ahí en pantalla estamos viendo tagliatelle, aiganberry, camarones, ajo fresco, mantequilla, aceite de oliva, vino blanco, crema de leche, pasta tagliatelle artesanal, agua y sal. Ahí, Henry, entonces mencionamos el tagliatelle artesanal. Y es que, pues ahorita que estabas organizando todas las cosas aquí en la cocina, vimos estas pasticas deliciosas, pues no sé aquí con quién las puedo mostrar como mejor. Y miren que es súper chévere porque es pasta que ustedes hacen de manera artesanal y nos facilitan mucho la vida y la salud, pues porque es comer realmente fresco. Sí, sí, sí. Realmente esto es cocina sustentable, saludable, ingredientes 100% orgánicos. En Merck Orgánico realmente somos conscientes de lo que, lo importante que tiene el alimento para la salud y realmente propendemos con eso, con ingredientes de altísima calidad, totalmente orgánicos, saludables y deliciosos siempre. Listo. Cuando llegaste, lo primero que hicimos fue poner a calentar la ollita con agua como cada que vamos a hacer pasta. Sí, sí, sí. Y me prometiste que eso se iba a demorar minuto y medio. ¿Por qué esa diferencia de minuto y medio versus la pasta tradicional que nos demoramos 7, 15 minutos o más? Bueno, básicamente porque esta pasta no ha sido deshidratada, no ha sido deshidratada y es una pasta artesanal hecha a mano a base de sémola de trigo y es bastante, bastante fácil de cocinar porque ya está suave. Sí, claro que sí, ya la podemos ir virtiendo. Listo, entonces clave que el agüita esté hirviendo, a esa agua le echaste sal. Sal, solamente sal. Sal, no es necesario agregarle, como en muchos hogares están acostumbrados a agregar aceite, básicamente la pasta cuando es hecha con muy buenos ingredientes, cuando es hecha con sémola o con trigo durm, realmente la cocción es muy, muy, muy sencilla. No es necesario, no se pega ni nada. Entonces yo voy a Mercos Orgánico y me venden esa pasta fresca que ustedes hacen artesanal y puedo ir a descrestar a mi casa con pasta hecha a mano. Y no solamente la pasta, vendemos las salsas boloñesa, napolitana, alfredo, queso azul, la que ustedes quieren. Qué dicha, bueno, y entonces hoy con qué vamos a acompañar esa buena pasta. Vamos de una con los ingredientes, pues ya los vieron en pantalla, simplemente vamos a trabajar con mantequilla. Mantequilla de vaca, que no vaya a ser margarina. Mantequilla, margarina, no, mantequilla como tal, vamos a utilizar más o menos, siempre que vamos a trabajar con mantequilla, tengamos a la mano aceite. Para que no se nos queme. Para que no se nos queme, básicamente. Entonces, aceite de... Además que yo creo, Henry, que el aceitico de oliva de todas formas a las pastas le da como un sabor muy delicioso. Sí, 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 sí. Vamos a tener los ingredientes siempre a la mano. Entonces, vamos a trabajar con la mantequilla, el aceite inmediatamente, algo de ajo. Vamos a trabajar con ajo inmediatamente, cuando comience a dorar, cuando escuchemos, porque también se escucha cuando ya está listo y huele, vamos a agregar las gambas. Entonces, esto es muy rápido, muy sencillo. Primero vamos con la mantequilla, como les dije, agregamos inmediatamente el aceite. Ahí tenés el fuego total, así a full. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos un poco. Y ahí tenemos unos langostinos que están crudos. Están crudos, 100% crudos. Manejamos un poco la temperatura, retirando del fuego. Y con esos cuatro langostinos podemos tener como la proteína para una persona. ¿O qué decís vos? Pues una persona es perfecta, esta cantidad. Vertemos un poco de ajo en este momento para perfumar. Y que vemos que es un ajo diferente, pues incluso acá en el, en el, ¿cómo se llama? En el Misanplaz, ¿no? Lo presentaste y es un ajito como, sí, como muy, ¿cómo se dice? Sí, como caserito. Sí, es un ajo casero, un ajo pequeño. Es de buen tamaño, mucho perfume adicional. Pues esto es muy rápido. Ya tenemos esto, agregamos vino blanco para desglasear. Y es bueno siempre tener en la nevera como un vinito para uno cocinar, ahora que encontramos vinos como tan económicos. Sí, siempre utilicemos, el vino que utilicemos siempre debe ser de la calidad del que nos gustaría tomarnos. Listo. Crema de leche. Cremita de leche, qué dicha. Incluso vemos que lo tienes, o sea, la sartén ahí como cerquita del fuego, pero no pegadita. No pegadita, simplemente estamos ya aprovechando la temperatura residual que nos dio y ya. A esto, permíteme, le bajamos la temperatura. Colocamos acá y en este momento simplemente agregamos nuestro queso granapadano. Que es un queso madurado. Es un queso madurado. Muy similar al parmesano. El parmesano, sí. Digamos que esta es la mejor categoría de este queso. Cremamos bastante bien. Qué rico. Y terminamos simplemente con nuestra pasta que ya está lista. Que como lo prometiste, eso no se demoró nada. Exactamente. Henry, ¿dónde queda Mercador Gánico? Bueno, Mercador Gánico nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial El Tesoro, en el local 9100 de la Torre 1. Realmente, Parqueadero 1, Sótano 1. Bueno, ya vamos a sacar. Listo, para que vamos entonces emplatando y finalizando nuestra receta, que estuvo facilísima, deliciosa y con todo el sabor de Mercador Gánico, que nos ofrece productos realmente naturales y orgánicos. Así es, tal cual, mira. Listo, ahí le damos entonces una vueltecita con la salsita que hicimos. Así es. Y ya la olla no tiene fuego, ¿cierto que no? Ya la olla no tiene fuego, ya está apagada. Ahora vamos a montar simplemente. Y mira, tan bueno que usaste las pinzas y ni siquiera tuviste necesidad de colador. Así es. Todo súper fácil, solo con las pinzas. Pues básicamente, con este tipo de pasta es muy sencillo trabajar. Hubiera sido de pronto una más pequeña o algo así, hubiera sido necesario. Permíteme. Algo de su propia salsa. Está bastante generosa esta porción. Listo. Para terminar, siempre la cocina, los platos de pasta de mar se acompañan con perejil, no necesariamente con queso parmesano. Lo podemos hacer pequeñito, ralladito o así. También es un muy buen toque. Y así, como que cuando uno se lo encuentra, eso le da como unos toquecitos frescos muy ricos. Eso es realmente aromático, es un elemento, como tú lo dices, es fresco, es agradable en boca y realmente como que rompe la monotonía de un plato. Ya encuentro uno notas diferentes en cada bocado. Ahora sí. Y esas son florecitas de pensamientos. Sí, estos son, pues, nosotros manejamos con diferentes clases de flores y pétalos, brotes. Realmente son productos orgánicos, son productos que... ¿Esas florecitas también las conseguimos allá? Sí, hay mercador orgánico, claro que sí. Sí, divinas, divinas y qué rico porque son comestibles. Exactamente. Entonces, como que no las tiene uno que retirar del plato y quedan divinas. Ahí tenemos entonces ya nuestro plato. Nuestro plato terminado. Henry, muchísimas gracias por esta receta tan deliciosa, por acompañarnos hoy, por enseñarnos esta manera tan amigable de hacer una pasta rapidito, con unos ingredientes un poco diferentes, pero yo creo que todos los podemos adaptar en la casa. Totalmente, podemos utilizar salmón, podemos utilizar calamar, podemos utilizar pollitos, delicioso, queda espectacular. Pollito que nos quedó desmenuzadito, y lo podemos trabajar acá. Y con la misma salsita, y tienen entonces una buena alternativa para que hagan el almuerzo de hoy, de mañana o de cualquier día especial. Y rápido. Porque ya tenemos como bastantes celebraciones, ¿sí o no? Sí, 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 para el Tía de la Madre les queda espectacular. Rico. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Alacarta, y los invitamos a que sigan en Sintonía de Telemedellín, aquí en Mi Parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!